Subite un ratito al Junior Express. Me vas a decir que es un poco aburrido, que es simple, pero el vestuario que quiero es todo de color rojo. Me encanta cómo me queda el color rojo. ¿Me conoces, Doris? Te lo estuve tratando de decir, pero como hablas y hablas y no me dejas hablar. ¿Cuál es el problema? Es más, me abre la posibilidad de usar mi segundo color favorito, ¿sí? Mi segundo color favorito es el azul, así que concéntrate porque el azul es mi decisión final. Azul, azul, azul como el mar, azul como el color del cielo, azul es como el color del rulo Ricardo. Hola, hola, sí, sí, miren cómo me veo, creyendo que estoy entalladito. Miren cómo me voy, cómo me retiro elegante, refinado, azulado. No hay problema, azul, rojo, hay tantos colores, Doris, todo pasa por una razón. Entonces esto me permite usar mi tercer color favorito. No seré el amarillo. Amarillo, exacto. Papá. Momento, todavía no estoy listo, me falta la corbata. Te lo traté de decir también. Viva sin corbata. Amarillo, rojo, azul. Tantos colores hay. Violeta. Lo eligio lila. Celeste. Arnoldo y Francis. Naranja. Natalio. Rosa, Melody. Y yo, turquesa. ¡Uh, turquesa! ¿Qué color voy a usar, Doris? No te preocupes, tengo el vestuario perfecto para la estación Colores para ti. ¡Topa! ¿Estás listo? Sí. ¡Totán! Topa luce un modelo con un saco blanco, pantalones blancos y zapatos blancos. ¿Te parece blanco, Doris, para la estación Colores? ¿Por qué no? Si te queda hermoso. Pero el blanco es un poco aburrido. ¡Ya sé! Tengo exactamente lo que necesitas. ¡Ah! Doris, ¿qué haces así vestida? ¡Te voy a llenar todo de colores con esto! No sé si es una buena idea. Uno. El blanco no me desagrada tanto. Dos. Es más, me parece que me encanta. ¡Tres! ¡Ah! ¡Uh! Doris, está quedando muy bien. ¡Ya lo sabía! Te voy a pintar todo de colores, como las flores de un jardín o como las flores de un... Doris, Doris. ¿Seguimos pintando? ¡Sí! ¡Junior Express! ¡En Disney Junior!